Yo escucho la caja Que el ritmo brote de tu compás Y cuando estés gozando esta cumbia Baila que baila no pararás Con esta cumbia de la frontera Toda la noche vas a bailar Con esta cumbia de la frontera Toda la noche vas a gozar ¡Bailo! Báilale con Atrapado La pura sabrosura Como se baila cumbia en el norte Yo solo quiero hacerte bailar Para que muevas bien tu cintura Y todo el cuerpo vas a quitar Tienes que hacerlo con mucho gusto Que el ritmo brote de tu compás Y cuando estés gozando esta cumbia Baila que baila no pararás Con esta cumbia de la frontera Toda la noche vas a bailar Con esta cumbia de la frontera Toda la noche vas a gozar En todos lados La caja Y hasta Houston, Texas Los súbditos del rey El día que yo fui a nadar Con mi chica consentida Me dijo que me iba a dar Una fruta que estoy vida No más que yo me cargaba La peor crua de mi vida Y al ver que me la pelaba Le di una mordidita La papadita me dio La papadita de amor En mi boquita me dio Tu delicioso sabor La papadita me dio A cien rajitas parció Después me dijo Mi amor Toma tu premio mayor El día que yo fui a nadar Con mi chica consentida Me dijo que me iba a dar Una fruta que estoy vida No más que yo me cargaba La peor crua de mi vida Y al ver que me la pelaba Le di una mordidita La papadita me dio La papadita de amor En mi boquita me dio Tu delicioso sabor La papadita me dio A cien rajitas parció Después me dijo Mi amor Toma tu premio mayor Suena el lero Suena el lero ¡Uy! La caja Eres tú Muévete Dos a mi cumbia Muévete Vamos a bailar Muévete El ritmo sabroso Que vamos a disfrutar Muévete Dos a mi cumbia Muévete Vamos a bailar Muévete El ritmo sabroso Que vamos a disfrutar Cuando mueves tu cuerpecito Y te pones a bailar Mi corazón se estremece Y me pones a temblar Cuando mueves tu cuerpecito Y te pones a bailar Mi corazón se estremece Y me pones a temblar Muévete Dos a mi cumbia Muévete Vamos a bailar Muévete El ritmo sabroso Que vamos a disfrutar Muévete Dos a mi cumbia Muévete Vamos a bailar Muévete El ritmo sabroso Que vamos a disfrutar Muévete Música Muévete Dos a mi cumbia Muévete Vamos a bailar Muévete El ritmo sabroso Que vamos a disfrutar Muévete Dos a mi cumbia Muévete Vamos a bailar Muévete El ritmo sabroso Que vamos a disfrutar El baile de tus caderas Y tu forma de mirar Tu figura cadenciosa Me pones a suspirar El baile de tus caderas Y tu forma de mirar Tu figura cadenciosa Me pones a suspirar Yo escucho La caja Hola cariño ¿Cómo estás? Vamos a bailar Ven dame tu mano Te quiero hacer girar Que yo quien soy Que yo quien soy Yo soy el mismo bailador Que te hará girar Ya lo verás Las chicas mueren por bailar Quieren un galán Súbelo a la música Abra pita Ya que yo quien soy Que yo quien soy Yo soy el mismo bailador Que te hará girar Ya lo verás Miren, miren, miren Este ritmo sabroso Es irresistible Bailan chicas De montón Miren, miren, miren Este ritmo sabroso ¿Qué le puedo hacer? Solo baila Durando en la bola Chicas mueren por bailar Quieren un galán Súbelo a la música Abra pita Ya que yo quien soy Que yo quien soy Yo soy el mismo bailador Que te hará girar Ya lo verás Las chicas mueren por bailar Quieren un galán Súbelo a la música Abra pita Ya que yo quien soy Que yo quien soy Yo soy el mismo bailador Que te hará girar Ya lo verás La caja ¡Presa! Dicen que soy El más acá Del más allá Tu nene Con sentido Dicen que voy ¿A dónde vas? Pidiendo más No más contigo Digo Si ocupas mi corazón Yo te lo doy Hágame claro mi amor Yo no te puedo decir que no ¡Presa, presta, 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 Dicen que me traes tirando gasolina, subiendo o bajando De esquina a esquina, que tú no me haces caso, que tú ya no me miras Que tú eres mala onda, que me lastimas pero no hay tos Yo soy aguantador y aunque me mandes al diablo a donde vayas Yo no tengo nada, ya sabes, no soy bien portado Mi niña bonita, presta por mandado Dicen que yo me porto mal, que no es normal, que estoy acelerado Dicen que soy un huracán, soy nada más, tu loco enamorado Si ocupas mi corazón, yo te lo doy Ábrame claro mi amor, quédeme ya de volón pipón Pesa, puesta, 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 tu corazón es mío Pesa, puesta, 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 para que no haya lío Pesa, puesta, 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 ven a quitarme el frío Atesorame en tus brazos Pesa, puesta, 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 tu corazón es mío Pesa, puesta, 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 para que no haya lío Pesa, puesta, 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 ven a quitarme el frío Atesorame en tus brazos Las chavitas al mirarme calladito Siempre piensan que yo soy muy seriecito Nadie puede imaginar que soy galán Que por dentro casi estoy como un volcán El sistema que yo tengo nunca falla Hago como que me da la pena y vaya Que si caen bien redonditas con papá Me resulta pues ninguna se me va Me dicen ti, 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 tímido Ti, 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 tímido Ti, 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 tímido Yo no tengo distinción por las chamacas De repente busco gorda y luego flacas Y aunque para amar yo soy todo un señor No presumo de que soy conquistador Me dicen ti, 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 tímido Ti, 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 tímido Ti, 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 tímido Ajá, ajá, ajá Moneditas que cayeron en la fuente Con las chicas de verdad que tengo suerte Que me importa que se diga por ahí Que soy tímido, que siempre he sido así Chiquitito me dice pero picoso Pensarán tal vez que no soy peligroso Y que nada en realidad les voy a hacer Que conmigo nada tienen que temer Me dicen ti-ti-ti-ti-ti-ti-tímido Ti-ti-ti-ti-ti-ti-tímido Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-tímido Yo no tengo distinción por las chamacas De repente busco gordas y luego flacas Y aunque para amar yo soy todo un señor No presumo de que soy conquistador Me dicen ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-tímido Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-tímido Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-tímido En todos lados, la caja A la una, a las dos y a las tres Desde que Dios amanece, la música es mi pasión Pero lo que me enloquece, es la cumbia con acordeón Pero lo que me enloquece, es la cumbia con acordeón Porque el sonido más perrón, es el sonido del acordeón Es el que me alegra el corazón, es el sonido del acordeón Con los hijos del pueblo Oye como suena mi cumbia con acordeón Que cumbia tan buena, que bueno está mi cumbión Oye como suena mi cumbia con acordeón Que cumbia tan buena, que bueno está mi cumbión Bailando raza, bailando Porque el sonido más perrón, es el sonido del acordeón Es que me alegra el corazón, es el sonido del acordeón Oye como suena mi cumbia con acordeón Que cumbia tan buena, que bueno está mi cumbión Oye como suena mi cumbia con acordeón Que cumbia tan buena, que bueno está mi cumbión Para que la bailes tú, para que la goces tú Para que la bailes tú, tú, para que la goces tú Para que la bailes tú, tú, para que la goces tú Para que la bailes tú, y tú, y tú, y tú también Yo escucho La Caja